Desde aquel día que partiste, me pregunté, qué sería de mi vida, tal vez una veleta del destino, una nube sin rumbo fijo, y como si esas palabras hubieran llegado a tus oídos, una noche me hablaste entre mis sueños y me vi entre tus brazos, entonces me dijiste, hijo, hijo mío, no importa que no me veas, yo te contemplo desde el cielo, veo que a veces sufres, que sientes tristeza y soledad, aférrate a lo que anhelas, y jamás pierdas la fe, demuestra el valor ante las adversidades de la vida y construye tu felicidad, desde entonces, cada mañana aspiro el aroma matinal, en cada momento tengo presente tu imagen buena, y sobre todo, recuerdo tus bellos consejos para nunca fracasar. Hoy que es 10 de mayo, vengo a adornar tu tumba, como tú adornabas mis prendas cuando me enseñaste a caminar, vengo a depositar estas flores, como aquellas rosas que cortábamos juntos para llevarlas a la iglesia, cuando me enseñabas a rezar, vengo a llorar ante tu tumba, como cuando llorábamos juntos al sentirnos golpeados por la vida, y sentíamos soledad. Gracias madre, he sentido tus dulces palabras amorosas que tantas veces me consolaron, y aquí, en el altar que tengo dedicado a tu memoria, vivirás eternamente hasta que contigo y ante Dios, nos volvamos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!